Pichajes de pánico y precios descabellados. Empieza a notarse que la recta final de la Premier League está llegando y aquí en Arsenal Interactivo tenemos noticias Ganners donde comentaremos qué es lo que está proponiendo el West Ham por uno de los candidatos de Edu. Lucas Paquetá se podría ir a Londres, pero no necesariamente al norte. Además, Pedro Neto, Bruno Lash nos deja una buena señal y también hablaremos de Alexander Isaac, por supuesto, porque el Arsenal no fue por él y el Newcastle sí fue. ¡Vamos a empezar! ¿Cómo están, Gunners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo. Mi nombre es Gianfranco Belletich. Te doy la bienvenida a otro episodio más de Noticias Gunners. Estamos día miércoles y nos acercamos a la recta final. Ya entramos definitivamente a la recta final. Quedan hasta el 31 de agosto, el 1 de septiembre. Ya tenemos definido quiénes son los jugadores del Arsenal y el resto de clubes que competirán la siguiente temporada. Ya cerrado el mercado, por supuesto, sabremos y daremos nuestros pronósticos respecto a dónde puede quedar el Arsenal y los demás clubes también de la Premier League en la tabla de posiciones que actualmente la domina los Gunners con tres partidos ganados, nueve puntos de ello. El día de ayer hicimos el análisis extenso y bastante largo. Fue el directo del día de ayer, pero creo que valió la pena porque comentamos bastante sobre Liverpool, sobre el Manchester United, sobre todos los clubes de la Premier League en general. El día de ayer hicimos un análisis de la jornada número 3. Vimos nuestro jugador de la semana, nuestro peor jugador de la semana también. Bien, pobre Tren Alexander Arnold, la ayer le he dado duro. ¿Quieres verlo? Anda a mirar el directo del día de ayer que está bastante bueno. Muchas gracias. Y bueno, empezamos las noticias del día de hoy, no sin antes invitarte a suscribir al canal. Hoy tenemos sorteo de Europa League, no. ¿De sorteo de premio, Jan? No. ¿De Carabao Cup? Luego lo comentaremos. Pues empezamos hablando de ello. Por favor, a este miembro del canal. Muchas gracias a todos los miembros, como siempre pueden apoyar a esta comunidad siéndose miembros. Bueno, empezamos hablando de la Carabao Cup torneo, que por supuesto es el cuarto en orden de jerarquía, el último en orden de jerarquía para el Arsenal en estos momentos. Hay otros clubes que lo toman mucho más en serio y pueden utilizarlo el Arsenal en este caso para darle fogueo a aquellos jugadores que hasta ahora no tienen muchos minutos y que merecen tenerlos. Caso de Dienketiah, Emile Smith-Rowe. Hay varios jugadores que necesitan más minutos de juego. El mismo Cedric Suárez, que ya ni siquiera en la plantilla está el pobre. Takehiro, Kiran Tierney, Holding, Matt Turner. Bueno, ya saben a quiénes me estoy refiriendo. Ojalá que lo hagan bien cuando les toque. El día de ayer vimos que se desarrollaron los últimos partidos. La mayoría de los equipos de la Premier League terminaron pasando la siguiente ronda. El más complicado fue el Leicester, de verdad. Ahora lo vamos a comentar. Pero bueno, finalmente esos son los resultados. Ya fueron definidos y ya sabemos quiénes son los que participan de la siguiente ronda, que sería la tercera, donde ya el Arsenal empezaría a entrar en acción. ¿Qué equipo se utilizará? Vamos a verlo. Mikel Arteta la temporada pasada la arrancó con un mix de jugadores jóvenes del primer equipo y del segundo equipo. Pero lamentablemente al final ya fuimos cayendo porque caímos con el Liverpool. Llegamos hasta la semifinal en la temporada anterior. Vamos a ver qué tanta importancia le da el Arsenal en esta campaña. Yo creo que la importancia que merece la cuarta competición en orden de jerarquía de esta temporada. Entonces creo que tiene que Mikel Arteta desde la fecha número uno de este campeonato no necesitamos de verdad llevarlo a nuestras vitrinas. Tampoco necesitamos regalarlo. Vamos a ver cómo están los jugadores. Sin embargo, este partido va a ser después de que cierre el mercado de fichajes. Así que no sabremos bien si necesitamos reforzar o no para la cara boca. Por eso digo, de una vez ya en mi mente yo de poquito la voy descartando. Claro que si avanzo, avanzo, avanzo y llego a la semifinal como el año pasado sucedió, como la temporada pasada sucedió, evidentemente cambia la perspectiva y la visión de uno. Bueno, eso lo vemos más tarde y mañana estaremos comentándoles sobre el equipo que nos toca enfrentar en la tercera ronda de la Carabao Cup, la codiciada Carabao Cup. Bueno, el Toran por supuesto que estaría muy contento de ganarles. Lo que sea, quieren lo que sea. Cualquier Copa, dale. Vayan a ver cómo han celebrado la Copa de la pretemporada. Vamos con la siguiente información y ahora empecemos a hablar de nuestros jugadores. ¿Qué podrían salir? En primer lugar, Ainsley Mylan Niles. Jugador que ya sabemos que no tiene ningún tipo de espacio. Mikel Arteta ha sido bastante claro, no solamente con la boca, sino también con sus acciones. Que no cuenta con Mylan Niles para el futuro. Ya ni siquiera es parte de la plantilla porque ya tiene bastante cubierta. Prefiere poner a jugadores como Zambi Lokonga y Mohamed Elneny para cubrir su medio campo. También está Fabio Vieira con otras características. Y en cuanto al lateral, también ya tiene cubiertas sus dos posiciones. Por lo cual Mylan Niles, a pesar de ser polifuncional, de ser de la academia, estar de este chiquito en el Arsenal. Lamentablemente ya los caminos de Ainsley y Arsenal deben separarse. Ahora mismo el Arsenal lo está ofreciendo a varios clubes. El Southampton vendría a ser uno de ellos. También está el Fulham. El mismo Bournemouth. Equipos de mitad de tabla para abajo. Por supuesto que Mylan Niles debe comprender que esos son los clubes que podrían darle algún tipo de cabida. También se hablaba del West Ham. Y bueno, la verdad es que a pesar de que lleguen jugadores, no me acuerdo, Emerson Palmieri, si no me equivoco, llegó al West Ham. Igual, no estaba amarrado un fichaje, el fichaje de Mylan Niles no estaba amarrado ahí. El West Ham necesita jugadores en todas las posiciones. Adelante, en el medio, arriba, en todos lados. Y bueno, ya estamos viendo que el día de hoy está yendo por una oferta mucho mejor que Mylan Niles. Por lo cual, yo voy descartando al West Ham después de ver la apuesta que tiene. Que la vamos a comentar en un ratito más. Esto después de hablar de Nicolás Pepito, que se nos va. Por ahí me decían, oye, ya, mira, Pedro Neto puede ser, ¿ah? Porque mira, estábamos pensando, ¿se acuerdan que estaba al final de mi vídeo diciendo a ver si sonaba el Pepito de los jueves? No sonaba, otros jugadores no sonaban. Tenía que sonar el Pepito de los jueves. Y me dicen, mira, hasta Pedro Neto, tanto cuadra todo. El agente, el club, la posición, el perfil, el joven y todo lo demás. Habla portugués y hasta suena el Pedrito de los jueves. Bueno, ya fuera de bromas, el Arsenal está ahora bastante complicado porque tiene entrampada la situación de Nicolás Pepe. Estarán tratando de negociar con el NISA que ellos lleven una cantidad mayor seguramente a la que están dispuestos a aceptar en cuanto al pago del salario de Nicolás Pepe. Yo estoy calculando que ellos querrán pagar las 40.000 y dejarle las 100.000 al Arsenal para hacer las cosas prácticas. Y Arsenal estará esperando por lo menos un 50-50, un 50-50 y mitad a mitad pagarle el salario. Pero bueno, de eso hubieran pensado antes de ofrecerle las 140.000 libras semanales. Por supuesto, aquí no hay responsabilidad de ninguno de los que está ahora mismo en los altos mandos del Arsenal. El Arsenal es totalmente responsabilidad de cuando estaba Raúl Sánchez y compañía. No, perdón, Binay, Bin Cateyam es uno de los que permanece de esa nefasta operación. Así que sí hay a quien culpar, ¿no? A la cabeza al CEO del Arsenal ahora mismo. Bueno, la situación de Nicolás Pepe está entrampando todo, según Fabricio Romano. Y creo que para todos no es ningún tipo de sorpresa saber que el Arsenal está primero priorizando las salidas. Y la de Nicolás Pepe es una salida muy importante junto con la de Héctor Bellerín. Lamentablemente la de Héctor Bellerín se va a llevar, como les he mencionado hace tres semanas, hasta la última semana. Y así va a ser. Y así va a ser. Y lo más probable es que también lo de Nicolás Pepe, como les comentaba, también se lleve hasta la próxima semana. Aprovechando que quedan pocos días. Y el Niza necesita reforzarse. Y bueno, cuidado Arsenal, que empiece el Niza a ubicar a otro jugador e inmediatamente ataque. Mucho más barato, con un salario mucho más accesible para ellos, sin necesidad de estar negociando. El Arsenal quería colocarles una opción de compra. Parece que no va a suceder. No va a suceder ni una opción, mucho menos una obligación. Así que estamos a la espera simplemente de que Nicolás Pepe se vaya para poder darle ingreso a otro jugador. Que es básicamente lo que está tratando de solucionar Arsenal. Por lo menos tener un acuerdo, ¿no? Un preacuerdo o algo. Pero todavía no lo consigue con el Niza. Están entrampadas las relaciones o las negociaciones, mejor dicho. Por culpa del salario del Pepito de los jueves. Ahora vamos a hablar de Pedro Neto. Por supuesto, el jugador que inmediatamente lo reemplazaría. A ver, con el caso de Pedro Neto es bastante delicado. Porque están sabiendo que va a pedir bastante dinero el Wolverhampton. El día de ayer Bruno Lash se manifestó respecto a la necesidad de evaluar, por supuesto, la posible salida de algunos jugadores que otros clubes están pretendiendo. Es consciente de que hay jugadores como Pedro Neto o Rubén Neves. Los dos han sido pretendidos durante este mercado de fichajes. Los que más han sido pretendidos, en todo caso, en este mercado de fichajes del Wolverhampton. La cosa es que han fichado bastantes jugadores y necesitan descartar. Sin embargo, también es consciente el entrenador que sus jugadores son bastante valorados. Y aunque no descarta la salida, dice, bueno, soy consciente de que ahí mis jugadores, como son buenos, los están revisando, los están viendo y hay interés por ello, lo cual es bastante positivo. El mismo Pedro Neto lo dice, ¿no? Es bastante bonito saber que se fijan en ti. Pero yo estoy concentrado ahora mismo con el Wolverhampton, ¿no? Está con los Wolves. Sin embargo, el técnico Bruno Lash confirma que el Arsenal hasta el momento no ha puesto ninguna oferta sobre la mesa, ni oficial ni extraoficial, según lo que dice el técnico. Pues tampoco le vamos a creer al 100% porque está respondiendo a los intereses de su club. No a los intereses de la verdad, necesariamente. Bueno, esa es la situación, pero yo también creo que no ha ofrecido 50 millones. Se habla que el Arsenal valora mucho menos al jugador. En alrededor de 25, 30 millones de libras estaría dispuesto a empezar a negociar, lo cual estaría muy lejos de las 50 y más aún de las 80, que se está especulando que podría el Arsenal, o perdón, que el Wolverhampton podría pedir. No hay cifras exactas en esto, así que no voy a darle fe ni a los 80, ni a los 50, ni a nada de momento. No se conoce el precio, ya lo veremos seguramente más adelante, qué tanto le interesa al Arsenal el fichaje a Pedro Neto, que como había comentado David Orsen, era de unanimidad el interés en la tienda del Arsenal para contratarlo, además de que consideraban que podría ser asequible, aunque también sabían que el precio iba a ser el principal escollo, como lo está haciendo, además de la no salida del Pepito de los jueves. Ahora vamos a hablar de este jugador, Sandro Tonali, que también estaba vinculado para llenar el mediocampo del Arsenal. Por supuesto, esto estaba muy, pero muy verde, muy difícil de suceder. Estaba dentro de los intereses, ya les he dicho, chicos, en la lista de intereses en el informe del Arsenal, diario aparece un nuevo jugador, por lo menos, y no cinco. Cada día aparecen cinco jugadores y se van descartando. Sandro Tonali apareció como uno de que te bota la Big Data, ¿no? Ah, mira, Sandro Tonali, ¿qué tal? Vamos a preguntar, ¿aló? No, no quiero. Ok, listo, gracias. Se acabó el problema con Sandro Tonali. Fabricio Romano confirma que no tiene ningún interés el jugador de abandonar la liga italiana, en este caso el Milan, no sé si la liga italiana, pero en este caso el Milan. Ya hemos visto muchos casos de estos que jugadores se sienten muy a gusto en su zona de confort, creen que no podrán, creen que les irá mejor en la liga italiana, quedando el salto a la mejor liga del mundo. Es simplemente su decisión, conformismo, quedarse en la zona de confort, conocer sus capacidades. Bueno, como lo quieran llamar, para mí es totalmente respetable la decisión de los jugadores de querer quedarse en donde están jugando, ¿no? Por motivos de que conocen mejor la liga, el idioma, la sociedad, no se podrán adaptar a la nueva sociedad, qué sé yo. Tantas cosas, tantos factores que son respetables, pero por supuesto se aplaude mucho más a aquellos que salen de su zona de confort para tratar de dar el gran salto en la mejor liga del mundo. Vamos ahora a hablar de otro jugador y este es Yuri Tielemans y vamos a seguir hablando del mediocampo. Tenemos que sí o sí mencionar a Yuri Tielemans, jugador que, como saben, no estuvo presente el fin de semana como lo había anticipado Brendan Rodgers, afirmando que no iba a utilizar jugadores que no estén concentrados al 100% con el club. Y esto es prácticamente una confirmación de que Wesley Fofana y Yuri Tielemans están pensando más en su futuro, más que en su presente en el Leicester, en su futuro, en otros clubes, evidentemente. El Chelsea se habla de que va a mandar otra oferta o que ya mandó otra oferta al Leicester y probablemente la descarten. El Arsenal tiene que ser consciente de que si el Chelsea termina de convencer al Leicester por la compra de Wesley Fofana, tendrán por lo menos 70 millones de libras y dirán, ok, ya no necesito vender a Tielemans. Eso es lo que tiene que pensar. Me imagino que lo tendrán calculado, lo tendrán en mente. De momento el jugador volvió a participar el día de ayer en la Carabao Cup. Llevaron hasta los penales, jugó con puros suplentes igual el Leicester, pero jugó con un equipo de tercera división. Hágame el favor, no puede pasar tantos apuros. El Leicester viene muy mal y por supuesto Yuri Tielemans no quiere seguir ahí. Celebró el gol de penal, miren cómo lo grita, como si hubiera sido un golazo, un gol de Champions. Bueno, no le queda de otra que alegrarse de los pocos que puede competir ahora mismo con el Leicester, que a lo mucho podrá competir por copas FA Cup o Carabao Cup. A eso nomás puedo apuntar porque internamente a nivel de liga no va a aspirar absolutamente nada con el mercado de fichajes nulo que ha hecho hasta el momento, las salidas nulas y las llegadas nulas que tiene hasta el momento y sobre todo con un ambiente mucho más crispado del que tuvo en los meses o en los años anteriores Brendan Royer. Vamos a ver cómo le va a Tielemans ahora mismo. Se habla, ya se está empezando a sonar, como les mencionaba, que Liverpool podría fijarse en Yuri Tielemans después del mal o pésimo arranque. En verdad que está teniendo el Liverpool en este inicio de temporada. Necesitan centrocampistas urgentes, pero urgentes y jugadores que sean rápidamente probados en Premier League, que puedan adaptarse rápidamente al equipo y que sean probados en Premier League. Yuri Tielemans cumple muy bien con esos requisitos, por lo cual, ojo, que ya le están poniendo la vista. También hay que decirlo, el Leicester no ha podido convencer al jugador de que el renueve esto no va a suceder. Parece claro que no va a suceder. O el jugador juega todo el resto de la temporada y se va gratis o se va ahora mismo. Como les mencionaba, el lunes salieron unos informes que hablaban de 50 millones que pediría el Leicester. No creo que sean tan tontos, pero sí creo que siguen insistiendo en los 35 millones que Ben Jacobs, el periodista de la CBS, informaba. Por otro lado estaba el editor de The Sun y decía que eran 50 millones y que el Arsenal quiere poner apenas 25 y ahora un informe salió que hasta 17 millones de libras podría costar. Hombre, si traemos a Yuri Tielemans por 15 millones, 17 millones, ahí yo sí me quedo tranquilo, feliz y contento porque ese precio está mucho más acorde al único año de contrato que le queda y a la negación del jugador a renovar. Otra cosa sería que el jugador esté contento y quisiera renovar, ¿no? Sería más difícil. Bueno, ahí está. Vamos a esperar a ver qué pasa en los próximos días. Hay clubes interesados. ¿Por qué no el West Ham podría también intentar atacar en esa posición? ¿Por qué no? Porque está atacando en otras, señores y señoras. Edu, ahora sí, este sí lo querías, ¿ah? Este sí lo amas, lo adoras, lo idolatras. Ahora pues, ahora pues le agradecemos mucho al West Ham para meterle, por meterle presión al Arsenal porque la verdad que ya estábamos aburridos de ver cómo tranquilamente a sus anchas esperaban, bueno, los jugadores que queremos nadie más los quiere. Vamos a esperar a ver al último día para que el Jan tenga un poco de emoción en su deadline day, en su directo, ¿no? El mercado pasado lo traicionamos, lo dejamos sin nada por las puras con su contador ahí, llegó a cero y nada, de nada llegó. Bueno, eso puede cambiar ahora mismo, ya que el West Ham United ha ofrecido 40 millones de euros, 33.7 millones de libras al cambio. Ya saben que aquí nos manejamos en la moneda local de la Premier League, donde se desarrolla la Premier League. Bueno, yo creo que el Lyon se va a reír, ¿no? Espero, porque a nosotros, me imagino, para nosotros dirán, jajaja, nadie mandó ninguna oferta, estamos explorando otras alternativas, a mí nadie, eso diría Aulas. Vamos a ver cómo reacciona con el West Ham United, que ya tiene ahora mismo, según los informes, el Olympique de Lyon a su gente en el Reino Unido, precisamente en Londres, para avanzar y tratar de cerrar esto lo más pronto posible. Sabrá que el West Ham está bastante interesado en adicionar a Lucas Paqueta y que van a ir, y si es que es necesario, van a subir lo que pida, van a tratar de acercarse más a la cifra que pidan por Lucas Paqueta. Recuerdan que nosotros mencionábamos que el Olympique Lyon está valorando al jugador en alrededor de 50 millones, 45 millones de libras, más o menos, alrededor de los 60, 70 millones de euros, pues creo que con 40 van a quedar cortos, así que vamos a ver cómo empieza la negociación. El West Ham United tiene dinero y además tiene necesidades que el Arsenal ahora mismo no tiene. Ellos necesitan un titular en esa zona y nosotros ahora mismo podemos de alguna manera sentirnos tranquilos porque los titulares están respondiendo. No es el caso del West Ham, por eso, si el Olympique Lyon quiere aprovecharse de un club, es el West Ham. Y por ahí, ya viendo cómo es el Olympique de Lyon trabajando, creo que Lucas Paqueta podría tranquilamente, si es que el jugador también acepta la oferta del West Ham, llegar al conjunto de los Hammers y quedarse por ahí. Sería una decisión muy equivocada, por supuesto. Lucas Paqueta, si de verdad quiere unirse a un proyecto ganador, tiene que forzar y presionar al presidente del Lyon para irse, por ejemplo, al Arsenal, que creo que sería una mucha mejor opción. El Arsenal valora mucho a Lucas Paqueta, sobre todo Edu. Es bastante claro que Edu es un gran admirador del jugador y ha tratado de llevarlo al Arsenal. De hecho, le han preguntado qué pasa con Lucas Paqueta y ha mencionado, por supuesto, que es un jugador que admira, que conoce, pero que tiene contrato ahora mismo en Francia y no puede manifestarse respecto a él, pero que sí lo admira bastante. Ahora mismo el West Ham acaba de poner, empieza a dar el primer paso y vamos a ver cómo responde el Arsenal. Ahora, ¿vas por Yuri? Lucas Paqueta, ¿o volvemos a quién? A la vieja confiable, a War. Draxler, ¿dónde está Draxler? Cuando te necesitamos. Rubén Neves, Rubén Neves, Rubén Neves, Rubén Neves, Rubén Neves, Rubén Neves. Les reitero, este es mi deseo nomás, este es mi deseo. No es ningún tipo de vinculación, acercamiento ni nada. Es mi deseo nomás cada vez que menciono a Rubén Neves. Pero bueno, vamos a ver. Qué bonito que le pongan acción un poquito a Edu, que anda ahí en las parrillas nomás. Todo se le quema, caray. Edu, haz lo posible, dirán muchos también. A Wilfred Saha, jugador que cada año yo digo, bueno, ya está entrando a su recta final de su carrera. Bueno, ya. Y termina siempre destacando, a pesar de que ya tiene 29 años, si no me equivoco, tiene Wilfred Saha. O 28, por ahí tiene, no pasa a los 30. Está muy en vigencia. Y como lo comentaron el día de ayer y anterior han estado comentando, ciertamente el Arsenal todavía lo tiene en lista. Pero nada más allá, chicos. ¿Es un jugador que podría calzar en el Arsenal? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Como titular y como suplente. Y o como suplente. Ahí tiene que evaluar el Arsenal qué es lo que quiere. ¿Quiere agregarle más experiencia, contundencia a su ataque o quiere formar a otro joven? Yo creo que Arsenal ahora mismo tiene que ir por la cosa demostrada, por lo que ya te funciona o por lo que está muy cerca a poderte funcionar. Por ejemplo, Jeremy Pino. Una apuesta completamente arriesgada, loca, descabellada, descabellada. Ya ni qué te digo del Neymar ucraniano. Bueno, la Wilfred Saja, hay muchos clubes de su interés y el Arsenal siempre lo ha tenido por ahí. Vamos a hablar ahora de este tema que a pesar de que no es un fichaje del Arsenal, tiene mucho que ver con nosotros. Ya que en el mercado de invierno, Arsenal tenía dentro de sus candidatos para fichar a Alexander Isaac. O Isaac, no sé cómo lo llamen. Jugador de la Real Sociedad, que tiene muy buen pie, es muy buen jugador. Tuve una temporada bastante floja la anterior, sin embargo, eso no le quita la calidad. Sin embargo, 70 millones de libras era lo que estaban pidiendo, sino 80 millones más o menos era lo que estaban pidiendo luego de que renovó. El tontito del jugador renovó. Bueno, él quiso amarrarse a la Real Sociedad, era su problema, pero no sabíamos que iba a aparecer otro más tonto, que era el Newcastle. Bueno, déjenos, tal vez les vaya bien, tal vez no les vaya bien. Ya sabremos más adelante qué pasa aquí. Es un jugador que tiene muchas condiciones. A mí me gusta. Es un jugador bastante bueno, pero en la vida se me cruzaría por la cabeza exigir de la manera que muchos hinchas en invierno exigían que se pague por un jugador que la verdad es que no sé qué podrá hacer en la Premier League después de verle una temporada bastante floja. Jugador con muchas condiciones características, les digo, pero Arsenal necesitaba el gol inmediato y por eso compramos a Gabriel Jesús. Nada mal, ¿no? Ahorrarnos esos 60, 70 millones que nos pedían, 80 millones que nos pedían para comprar a Sinchenko y a Gabriel Jesús, ¿no? Dos por uno, mejor, todavía. Aprobados en Premier League, campeones de Premier League, con selecciones importantes en las cuales participar. Bueno, creo que queda bastante clara que la apuesta era bastante arriesgada de no ir por un delantero en el mercado de fichajes de invierno porque no había ninguna oferta que podría calzar. ¿No entonces se hubieran perdonado a Bumeián? No, jodas, de verdad. Si no has visto la serie Lord Muffin, míralo ahora mismo para que entiendas por qué era imposible perdonar las indisciplinas de Pierre Emerick y era obligatorio que Arsenal se desvinculara de él al margen de si llegara o no alguien. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo sí o sí. Felizmente lo hizo y eso nos da la posibilidad de este mercado no lidiar con a Bumeián a donde lo mando. Ahora todo es problema del Barcelona. Si sacan dinero es un problema. Bien, bien por ellos porque ellos están comiendo todo el marrón. Ellos están comiendo toda la tontería que supone vender a Bumeián, ubicar en algún lado a Bumeián. Ellos. Y bueno, bien por ellos. Bien por ellos porque ese trabajo cuesta. Ese trabajo cuesta. Ahí al Chelsea que los quiere ayudar. Bueno, chicos, Alexander Isaac, vamos a ver qué pasa con el Newcastle que por fin se quitó la careta de querer continuar en esa onda de club responsable, humilde, del pueblo. No, no jodan. 70 millones. Perdón, ¿cuánto es? Alrededor de 80 millones. Son 66 millones de libras. Más o menos 70. La que va a pagarle a la Real Sociedad 80 millones de euros que dijo ¿Quién me va a pagar 80 millones por el flaco? Aparece el Newcastle con 80 millones por el flaco. No le hacen ningún bien a la Premier League por supuesto que ya están viendo cómo andan chillando por allá en España cada vez que hay una compra así fuerte de un equipo de media tabla para abajo porque el Newcastle todavía lo es. No pueden salir a chillar todos los días. Entiendan, este es el resultado de lo que vienen haciendo mal durante 30 años. Durante 30 años que la Premier League viene haciendo las cosas bien y la Liga Española viene haciendo las cosas mal. Son 30 años. De verdad piensan que esto ha sucedido de ayer, anteayer porque compraron el Newcastle. No, son 30 años que están preparándole el escenario a los jeques, a los grandes inversionistas para que ¡Jua! ¡Tres pa' acá! ¡Tres pa' acá! Y también a los clubes humildes la Premier League porque ¡Tres pa' acá! ¡Tres pa' acá! Porque tienen dinero también. Dinero que se lo han ganado honradamente. Es jode. Bueno, obviamente jode más cuando ves que el Newcastle viene y te compra. Pero no todos los clubes de la Premier League son clubes-estado. Ténganlo bien claro. Yo espero que los hinchas del Newcastle no vengan ahora con la este golpe en la mesa, golpe de autoridad. Ahora sí el Newcastle decidió dar el salto que tenía que dar o que se esperaba que dieran. No, el Newcastle se ha quitado la careta, la careta que todo el mundo sabía que tenía. Porque todos sabemos muy bien que tarde o temprano este tipo de compras descabelladas para un club como el Newcastle que hace solamente un año, o menos de un año incluso, hace menos de un año no tenía ningún rumbo con Steve Bruce al mando. No me jodan. No me jodan. La verdad que yo no compro en lo absoluto toda la campaña nefasta que han hecho periodistas en el Reino Unido y en habla hispana también para tratar de colocar al Newcastle como un club bonito, atractivo, a seguir, vistoso. A ver, yo puedo disfrutar del fútbol de Eddie Howe el fin de semana pero a la vez lo voy a criticar. Siempre voy a criticar el modelo que el Newcastle le permite llegar a los resultados buenos. Eddie Howe lo quiero bastante, me encanta como técnico pero su carrera está manchada por el petróleo de arriba a abajo. ¿Qué vamos a hacer? Es la realidad. Es la realidad. ¿Les molesta que digan la verdad? Bueno, es la verdad. Lamentablemente por culpa del Newcastle, el Manchester City y el Chelsea nos manchan a los dos los otros clubes de la Premier League de la segunda división de la tercera a la cuarta y toda la gran jerarquía estructura que tiene el fútbol inglés es lo que sostiene precisamente que ahora se hagan este tipo de fichajes. O sea, tienen una estructura bien organizada desde la décima división hasta arriba por favor. Vienen acá tres clubes a tratar de manchar toda esa historia y el legado. No, eso no hay que permitirlo. Nosotros como amantes de la Premier League más allá de ser amantes del Arsenal y que nos pueda molestar que este tipo de cosas sucedan porque fuimos siempre los más críticos tenemos que hacer dejar bastante en claro que estos tres clubes Newcastle, Manchester City y Chelsea porque a pesar de que ahora es de dueño estadounidense forjaron su historia de logros a partir de dinero mal habido estos tres clubes no pueden en lo absoluto ser considerados como la muestra de la Premier League ¿no? Esta es la muestra del maldito modelo en el cual el mundo se convirtió en el cual la acumulación de riquezas lamentablemente perjudica a los que no pueden acumular esas riquezas. Bueno, ese es otro tema que lo podemos llevar a todas las partes de la sociedad. Ahora estamos hablando del fútbol. Así que no es culpa de Alexander Isaac, no es culpa de la Real Sociedad, no es culpa de ellos, de esos dos. La culpa única exclusivamente es del Newcastle y de las personas que apoyan y aplauden este tipo de fichajes. Yo no lo apoyo, yo lo critico y de verdad les soy sincero por lamentablemente me cae bien Alexander Isaac pero ojalá que les vaya muy mal. Ojalá que les vaya muy mal. El Newcastle no se merece nada bueno de verdad. Lamentablemente después de esa compra nefasta no merecen nada bueno. Lamentablemente para los que esperamos eso Eddie Howe es un gran técnico. Lamentablemente Eddie Howe es un gran técnico. Bueno chicos dicho esto espero que entiendan por qué el Arsenal no puede manejarse como el Newcastle. Ellos sí pueden cometer este tipo de errores de 80 millones de euros. Arsenal miren lo que le está pasando por el error de 80 millones de euros de Nicolás Pepe. Hasta ahora hasta ahora no podemos desquitarnos de él. Imagínense el Newcastle compra eso y al día siguiente si le salió mal lo venden lo regalan lo tienen congelado les da igual les da igual el Arsenal no puede permitirse más errores de esos tipos que le han costado hasta el día de hoy la imposibilidad de fichar miren Nicolás Pepe fue comprado en el 2018 necesitamos comprar en el 2022 y por su culpa no podemos comprar más no bueno por culpa de Pepe no por la culpa del fichaje de Nicolás Pepe no podemos comprar más a ver si ahora en 2022 ya en agosto de 2022 empezamos a valorar lo que están queriendo hacer Arteta y Edu no solamente por el Arsenal sino a nivel global por el fútbol en general quieren demostrarle al mundo que los modelos Newcastle y Manchester City tranquilamente o PSG tranquilamente pueden ser contrarrestados con modelos más más ni siquiera te voy a decir honestos porque tampoco voy a calificar de honesto a Stan Kroenke tendrá también sus cosas pero un modelo mucho más acorde a lo que el fútbol actual debería tener ahora mismo respeto al fair play financiero respeto a los clubes pequeños respeto a todos en general y me parece que es una falta de respeto total lo que hace el Newcastle el Manchester City el PSG y el Chelsea a pesar de que ahora tiene a Todd Boily dicho esto pasamos a la siguiente información Gunners y no que siguiente información ya nos vamos ya espero que te haya gustado este informativo mi comentario mi opinión sobre el fichaje de Alexander Isaac lo tenía que hacer no aquí yo no me voy a callar si otros vayan a callar vayan a escuchar a los que les gusta callar aplaudir y hablar de las bondades de Alexander Isaac en algún momento hablé de ellas y en algún momento cuando haga análisis de partidos lo haré pero igual te voy a decir ese jugador no vale lo que pagaron no valdrá nunca jamás bueno con esto fue todo nos vemos hasta el día de mañana o si no más tarde porque quiero hacer un un Stuntier Maker donde hablemos por supuesto de lo que está pasando en la Europa League que jugadores perdón que clubes podríamos ir a visitar y también nos podrían visitar vamos a ver el sorteo es el día viernes y haremos un Tier Maker de cuáles podrían ser los candidatos al título estará en el Arsenal ya lo veremos nos vemos muchas gracias no olviden dejarse un me gusta y de suscribirse si aún no lo han hecho adiós que serán 80 millones para los jeques pues con 80 millones mandan de vacaciones a los empleados con 80 millones alimentan a los camellos una semana no más para ellos no es nada acéptalo eres pobre